Hola a todos, continuamos en la secta Lleva y en este caso vamos a presentar los resultados de la Tribut CM, un fármaco nuevo Acoramidis para el tratamiento de la miocardiopatía amiloide por transtirretina que se acaba de presentar en el Congreso Europeo de Cardiología que se está celebrando actualmente en Ámsterdam para evaluar la eficacia y la seguridad del mismo. La miocardiopatía amiloide por transtirretina es una enfermedad progresiva e invalidante que aumenta la mortalidad y empeora la calidad de vida de los pacientes afectos. Hay dos tipos, la forma familiar o hereditaria y la salvaje o wild type que es la forma más frecuente de presentación. Esta enfermedad se debe a la agregación y depósito de fibrillas de amiloide de transtirretina en el corazón y en otros tejidos. La concienciación en la comunidad científica cada vez mayor y por tanto el diagnóstico de esta patología ha mejorado significativamente en los últimos años. Acoramidis es un nuevo fármaco, un nuevo estabilizador oral de los tetrámeros de transtirretina similar a tafamidis que fue el primer estabilizador oral que se aprobó en el año 2018 en el estudio ATTR-CT que se publicó en New England y en esa imagen podemos ver el mecanismo de acción de Acoramidis. Los primeros datos de eficacia de este fármaco ya se publicaron en el año 2013. En cuanto al diseño del estudio de la tribut CM es un ensayo muy interesante, es un ensayo dos en uno y ahora veremos qué significa eso. En cuanto a los criterios de inclusión los pacientes tendrán que estar diagnosticados de aminoidosis por transtirretina en cualquiera de sus dos formas o bien hereditaria o wild type. Los pacientes se tienen que encontrar en clase funcional Nija 1-3. El diagnóstico de aminoidosis por transtirretina podría ser o bien mediante biopsia o mediante gamografía, a diferencia del estudio de esta familia donde todos los pacientes tenían que tener un diagnóstico confirmado por biopsia y por supuesto tenía que excluirse el diagnóstico de aminoidosis por cadenas ligeras. Se reclutaron 611 pacientes que se randomizaron 2-1 a recibir 800 mg de Acoramidis vía oral cada 12 horas versus placebo. Se hizo un primer corte de seguimiento a los 12 meses donde no se permitía el uso de Tafamidis y a partir de los 12 meses hasta los 30 meses sí que se podía permitir el uso de Tafamidis tanto en el brazo placebo como en el brazo de intervención. Por eso decimos que es un ensayo dos en uno y a partir de los 30 meses cuando evaluamos el empoin primario compuesto que ahora veremos ya se podía continuar en fase abierta con Acoramidis sin necesidad de placebo para así aumentar la extensión del estudio. El empoin primario que se evaluó a los 12 meses únicamente fue el de aumento de la distancia recorrida o cambio de la distancia recorrida en el T de los 6 minutos y a los 30 meses un empoin primario combinado jerárquico que incluía mortalidad por todas las causas, ingresos de causa cardiovascular y cambios sobre los niveles basales de péptidos, NT pro BNP en este caso y cambios en la distancia recorrida en el T de los 6 minutos. También se analizaron otros empoin secundarios como era frecuencia acumulada de ingresos por causa cardiovascular, cambios sobre el basal en la distancia recorrida en el T de los 6 minutos, cambios sobre el basal en el cuestionario de calidad de vida de Kansas City, cambios sobre el basal en los niveles de transtirretina sérica, cambios sobre el basal en los niveles de NT pro BNP y mortalidad por todas las causas separados o solos. Pues bien, esta es la población de estudio, la edad media en ambos brazos fue en torno a 77 años, la mayoría de los pacientes eran varones, más del 90% en el brazo de Acoramidis, la forma más frecuente era una amiloidosis por transtirretina de tipo wild type, la media de péptido de NT pro BNP era en torno a 2.300 en ambos brazos, el filtrado medio era en torno a 60, los niveles séricos de transtirretina eran en torno a 23, la puntuación media en el cuestionario de calidad de vida de Kansas City era de 70 puntos aproximadamente, la distancia recorrida en el T de los 6 minutos en torno a 350 metros aproximadamente en ambos brazos y se permitió el uso concomitante de esta familia siempre a partir de los 12 meses, entre en torno al 14% en el brazo de intervención de Acoramidis versus un 21% en el brazo placebo y aquí os presento los resultados, en cuanto al endpoint primario combinado, jerárquico como hemos comentado, fue claramente positivo de manera muy estadísticamente significativa con una P menor de 0,0001 y con un análisis por win ratio, una razón de vencedores de 1.8, a expensas fundamentalmente de los dos primeros que eran mortalidad por todas las causas y hospitalización cardiovascular, por causa cardiovascular y cuando se analizaron todos los subgrupos los resultados fueron consistentes. En cuanto a la mortalidad por todas las causas, vemos como las curvas entre el brazo de intervención y el brazo placebo se separan a partir del mes 19 y en el brazo de Acoramidis observamos una superioridad en la supervivencia de un 81% versus un 74% en el brazo placebo, lo cual supone una reducción relativa del riesgo del 25% y en absoluta del riesgo del 6,4% en cuanto a mortalidad por todas las causas. Sin embargo, no alcanzó la significación estadística cuando se analizó por separado. En cuanto a la mortalidad por causa cardiovascular, también una reducción del riesgo relativo del 30% y del riesgo absoluto del 6,4% en el brazo de Acoramidis y cuando se analizaron la hospitalización por causa cardiovascular se objetivó una reducción del 50% en el brazo de intervención versus el brazo placebo que también fueron los resultados consistentes cuando se analizaron todos los subgrupos y de una forma muy significativa desde el punto de vista estadístico. En cuanto a los empoes secundarios, se cumplieron los de calidad de vida, mejoría en la puntuación del cuestionario de Kansas City, un aumento en los niveles de transtirretina sérica en el brazo de Acoramidis versus el brazo de placebo contafamidis superior al 42%, lo cual significa que la molécula de transtirretina estaba mucho más estable. También se objetivó una reducción de los niveles de NT pro BNP del 45% versus el 9% en el brazo de placebo y de placebo contafamidis y un aumento en la distancia recorrida en el test de los 6 minutos de hasta 40 metros, pero como vemos a los 12 meses, que fue el primer endpoint que se analizó, no hubo diferencia, pero sí que hubo esos 40 metros ya a los 30 meses cuando se analizaron los otros endpoints que hemos comentado. Y en cuanto a la seguridad, pues no se reportó ningún efecto secundario adverso clínicamente significativo. Por lo tanto, podemos concluir que Acoramidis ha demostrado ser un fármaco eficaz, con una reducción estadística muy significativa de ese endpoint primario combinado, expensas fundamentalmente de mortalidad por todas las causas y hospitalización por causa cardiovascular, aunque la mortalidad sola no llega a alcanzar la significación estadística. Ha conseguido esos endpoints secundarios de mejora de calidad de vida de los pacientes, así como de mejora de capacidad funcional y de manera segura. Por lo tanto, Acoramidis se postula como una nueva opción terapéutica válida para los pacientes con cardiopatía amiloide por transtirretina, también oral, al igual que etafamidis, y por lo tanto puede ser una alternativa eficaz y segura al fármaco que ya disponemos actualmente. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos en la SETTE LLEVA. Gracias. 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 Gracias.